Soy redimido Y mis pecados Tú llevaste En esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas Y la enfermedad Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas Y la enfermedad Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán 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 Hay poder, hay poder Tu sangre me salvó Mi Cristo, Cordero Tu sangre me salvó Mi Cristo Tu sangre me salvó Mi Cristo, Cordero 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 Tu sangre me salvó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.